...de esta nueva patrulla, gracias a los medios de comunicación que nos hacen todo favor de acompañarnos y que vea la ciudadanía que seguimos invirtiéndole en la seguridad. Yo sí quisiera volver a remarcar que son patrullas que son completamente apolíticas, ya que la policía, la seguridad, no tiene partido político. La policía de Río Verde es de todos y es para todos los rioberdenses. Y hoy por hoy lo estamos demostrando en estas patrullas, en los equipos, que pueden ver que tenemos uniformes en los cuales son uniformes que no son tácticos, que son uniformes que son para una atención ciudadana, que tengan mayor acercamiento con la ciudadanía y que todo esto es una estrategia de trabajo para que Río Verde siga siendo el municipio más seguro de San Luis Potosí. Y les aseguro que vamos por un buen camino y que vamos por más. Ahorita, aprovechando que están los regidores, les quiero decir que vamos a analizar ya para este próximo año el presupuesto, donde yo les quiero pedir que ya veamos muy muy detenidamente lo de los sueldos de los policías. Lo llevamos este año a 12 mil pesos aproximadamente y queremos que el siguiente año lo llevemos a 14 mil pesos mensuales para los oficiales de los policías. Ese es el apoyo que les pedimos, que nos pongamos de acuerdo para que se pueda realizar esto y que podamos tener policías mejores pagados. Bueno, de mi parte felicidades, comandante, a trabajar. Bueno, si saben todo lo que han hecho hoy, en un día rescataron dos personas de secuestro virtual, recuperamos objetos robados gracias a las cámaras de seguridad. Y quiero aprovechar para decirles que las cámaras de seguridad que tenemos hoy en día están funcionando y vamos a poner más. Ahorita tenemos arriba de las 100 y vamos el año que entra por otras 100 más para tener en estos dos años 200 cámaras de seguridad en todo el municipio que estén operando la seguridad en Río Verde. Gracias. Gracias, comandante.